Gracias a sus respuestas En el INEGI ya tenemos la información que integrará los Censos Económicos 1994 Hoy informante, mañana usuario Con sus respuestas, usted ayuda a consolidar una importante fuente de información estadística para la planeación de nuestro futuro Censos Económicos 1994 El quehacer económico en números INEGI INEGI